La ex estrella del RV, R. Kelly, fue condenado el miércoles a 30 años de cárcel por la justicia estadounidense en Nueva York por dirigir durante décadas una red de tráfico y abusos sexuales. Casi un año después de que fuera declarado culpable de los seis cargos que pesaban sobre él, recibió su sentencia. Obviamente fue un día duro, ha recibido una sentencia grave, pero confiamos en nuestros argumentos que planteamos en nuestras mociones posteriores al juicio, que aunque no persuadieron al juez del Tribunal de Distrito, persuadirán al Tribunal de Apelaciones. Siempre hemos creído en esos argumentos y creemos que este caso fue cobrado de más y que así lo verá la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La Fiscalía considera que Robert Sylvester Kelly, de 55 años, todavía representa un serio peligro público. El que fuera estrella del RV de los años 1990 con más de 75 millones de discos vendidos, también deberá someterse a tratamiento psicológico por desórdenes sexuales. En septiembre habrá otra audiencia para definir la multa que tendrá que pagar a las víctimas. En lo personal, esto me sucedió hace mucho tiempo. Tenía 17 años y hoy cumplo 45. Nunca pensé que estaría aquí para verlo rendir cuentas por las cosas atroces que les hizo a las niñas. No lo sé. ¿Qué más decir? Excepto que estoy agradecida. Estoy agradecida por hoy y estoy agradecida de que Robert Sylvester Kelly esté lejos y que se mantendrá alejado y no podrá dañar a nadie más. El año pasado, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de otros cargos como crimen organizado, pues según la Fiscalía, era artista, creó un círculo cercano, hizo creer a las víctimas que eran de su propiedad y les hizo tener sexo con otras mujeres y otros hombres. Y si trataban de abandonarle, tomaba represalias o las acosaba en redes sociales. El acusado no reconoció ninguna responsabilidad y siguió diciendo que no hizo nada malo. En la sala del juicio hubo testimonios de víctimas de abuso, violación, drogadicción, encarcelamiento y pornografía infantil. Es la primera vez que Kelly es condenado tras años de rumores de abusos a mujeres y niñas. A partir del 15 de agosto está previsto el inicio de otro juicio en un tribunal de Chicago, donde Kelly y dos colaboradores están acusados de manipular un juicio de 2008 por pornografía y ocultar años de abusos a menores. El cantante también tiene cuentas pendientes con la justicia en otros estados.